Al umbrarme, bueno, este es Alberto, también conocido como el payaso Payaso, pero es un payaso Payaso, payaso Bueno, no me llame usted payaso, llámeme ingeniero No señor, te llamo payaso porque está aquí en mi umbral Aquí tenemos a Dani ¿Qué? ¿Qué pasa, tabones? También conocido como Dani No me llames Dani, llámame payaso Payaso ¿Qué tal que te digo? Y aquí estoy yo, también conocido como el payaso mayor O el autobispo de España también Me conocen por ese nombre Aquí podéis ver un percusionista Payaso Pero percusionista, ¿verdad? Esto te dice como... Ha sido gilipollas en una cueva Eso es, eso es Eso Haciendo gilipollas como cayendo ¿Quieres que me ponga en el canal? Ahí está Vamos a ver Mira, vamos a hacer más gilipollas Vamos a hacer juegos de esto de luce De gilipollas, mira Mira, mira Hola 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 Mira que bonito esto Que bonito Nos hemos encontrado también con un canallo venenoso Un canallo venenoso, mira Vamos a ver aquí al otro canallo venenoso ¿Dónde está el asesino? ¿Dónde está el asesino? ¿Detrás? ¿Donde? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está el asesino? ¿Dónde está el asesino? mira se ha quedado parado el payaso no me llame mucho el payaso, llame el payaso llame el gilipollas, no me llame el payaso no llame el budista, nos hemos hecho budistas los tres los tres budistas, pero budista o budista, no no, 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 esto que vamos, que te toca la china y te hace budista eh, pero budista o budista, cinturón negro además budista, eh, budista a verlo, a verlo, además tenemos un superpoder eh, que es que podemos tragar objetos con sol vida por ellos por supuesto objetos pequeños nada de mudanza y cosas de esas eh, no, 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 objetos pequeños aquí la gente de cojones eeeeh once mil millones de pesetas nos hemos encontrado aquí dentro del macarrón en una salatita, nos hemos encontrado once mil millones de pesetas y a que no sabéis en calderilla en calderilla y estamos pensando en poner un negocio vamos a poner una cadena de locales vacíos a lo mejor empezamos perdiendo pero, oye, los negocios si no te arriesgas eh bueno, chavales, decir algo así para acabar el video este ¿está bien? vale, ya vale si, que os den a todos que os den por el puto culo a todos, a todos, bueno esto es una dedicatoria del personal para, para todos aquellos que queremos que os den por el culo eh, básicamente por no estar aquí eh bueno, chavales un saludo aquí del río Calavera eh la cueva la cueva, eso no se dice en los videos no vaya a ser que luego la gente venga aquí a joderla eh, como nosotros pero nosotros tenemos cuidado es distinto bueno, chavales nos vemos nos vemos en las cuevas la bruja de ser nos vemos en Madrid en en bueno, en Valladolid ya paso de ir porque lo pasé muy putas allí currando y paso ya de ir allí se ven por culo a Valladolid lo siento por los vallisoletanos además había un frío que te cagas yo he visto pezones como katanas allí eh yo he visto a la camarera partir las naranjas con las tetas eh o sea que yo allí no, no vuelvo, no además yo allí era muy pobre me calentaba hostias bueno luego cobre el primer mes ya me compré una estufa menuda diferencias de pegarme de hostias a pegarme con una estufa 법lín Es lo que había Pero bueno, es la que tiene que ser pobre Si trabajas gratis Pues acabas siendo pobre Algunos te parten el culo Bueno, otros no Otros están ahí haciendo el payaso No me llamo el gilipollas Yo me llamo el payaso Y al final te va a gustar Bueno, esto ya verás Esto lo cogemos en Youtube y nos cagamos de la risa Pero bueno Eso será otra historia, otro día Que si no, otro día no tenemos nada que contar Bueno, adiós Mi pago os dejo, mi pago os doy Que os den por c*** No me llamo el gilipollas 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 Gracias por ver el video